Bien, Lagarto, muchísimas gracias. Plaza San Martín, hoy se celebra el Día Cordobés del Adulto Mayor. Ya 10 años que venimos desde el show de la mañana acompañando a los abuelos que se acercan siempre a Plaza San Martín y Hermes para demostrar cuánto se hace, cuánto se hace desde los centros de jubilados, cuán importantes son las actividades para los abuelos, ¿no? Y también la concientización del respeto hacia el adulto. Gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por estar. Sí, realmente de distintos lugares vienen, pero esto se sitúa, tiene su asiento, lo que está organizando hoy en la cofradía de la Merced. Y quienes organizan son Encuentro y Misión, que es uno de los talleres. Hay varios talleres, hay canto, hay coro, hay reciclado, hay, bueno, distintos talleres. Memoria. Memoria, por ejemplo, muy importante para esto, ¿no? Y se desplegan en muy buena forma. Realmente es un gusto concurrir ahí. Uno va ahí, como en mi caso, que he concurrido en busca de un apoyo porque he tenido mis problemas también. Y sin duda por mi extinta esposa, digo. Y bueno, encontré esta acogida tan bárbara, tan buena ahí, que realmente me quedé y aquí estamos ahora tratando de dar una mano organizando esto. Bueno, yo los veo muy felices a todos. La verdad que a uno se le piante un lagrimón. Que de eso se trata justamente. Venir, sentir el apoyo, confraternizar entre todos y definitivamente ser felices. Hermes, sobre todo también, además de mostrarle a la sociedad cordobesa cuánto hacen ustedes los abuelos por nosotros y por ustedes mismos, es también concientizar el cuidado y el respeto hacia el adulto mayor. Ah, sí, sin duda. Sin duda también tenemos un algo, un párrafo acerca de eso, de concientizar eso y el respeto sobre el adulto mayor sobre todo. También, si me permitís, quiero pasar un pequeño chivito. Esto yo, particularmente fuera de esta organización, lo hago en distintos lugares de la provincia en el año. Felicitaciones. Por ejemplo, ya lo tuve en Uncativo, lo tuve en Santa Rosa, Río Primero, con gran éxito. Y el más multitudinario, no porque yo sea de ese lugar, pero bueno, debo decirlo, es el Milaguna Larga. Bien, Hermes, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Ese es Laguna Larga, el año pasado, lo último que hice, se congregaron 630 adultos mayores, que no es poco. Importantísima la fuerza que le ponen. Ahora lo voy a tener y los invito a todos, inclusive a los medios, si quieren estar, el 26, o sea, hoy, un mes más adelante, 26 de agosto. Todo el día ya, desde las 9 de la mañana. Gracias, Hermes. A puro baile. Bueno, la verdad que le queremos agradecer, ¿no? Mucha gente, Hermes, uno de los tantos abuelos que participan en esta hermosa organización de los distintos eventos que se hacen en la provincia de Córdoba. Mirá, yo te voy a dejar esta frase. Sí, a ver. Yo respeto a los abuelos. A los abuelos. En su día, feliz día a los cordobeses, a los adultos mayores. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Carolina. Gracias, Carolina.